Música Diez años se ha quedado inconcluso esta obra. Dentro de diez años hemos padecido mucho, hemos perdido los agricultores, prácticamente estamos en rina, estamos trabajando, se puede decir, en contra de todo. Tras muchos años de espera, la Dirección Regional de Agricultura, por disposición y encargo del gobernador regional, Ricardo Chavarría, llegó hasta el distrito de Santa Cruz de Andamarca, en Guaral, para reafirmar el compromiso de la construcción de la anhelada represa de Cacray. Agradezco al gerente, el ingeniero Elmer Kuzma, porque la verdad, él tiene voluntad, se ve que hay voluntad de parte del funcionario, señor Chavarría, usted también tiene voluntad política en cumplir lo que prometió, y yo sé que lo va a cumplir y está cumpliendo. Esta obra de impacto beneficiará a más de 6.500 agricultores, irrigando casi 2.200 hectáreas de cultivo de todo el Valle Chancay-Guaral. Es una represa muy importante para el Valle Chancay-Guaral, que es la represa Cacray, beneficia a todo el valle, a todo el sistema hidráulico de toda la cuenca. Con esta obra que hagamos el dique, sus obras de arte, pues va a permitir que en las épocas de máximas avenidas, podamos almacenar ese caudal, ese volumen de agua, a fin de que en las épocas de estiaje podamos controlar y distribuir en los sistemas de riego. Consiste en hacer un dique de tierra, va a tener un talud húmedo de material de concreto armado, y con un alivadero para eliminar el caudal excedente que va a haber. Entonces esto va a impulsar poder almacenar hasta un caudal máximo de 7 millones de metros cúbicos, para poder beneficiar de todo el valle de Huaral, Chancay. Los 7 millones de metros cúbicos de almacenamiento permitirán que las actividades, principalmente citricultoras, puedan desarrollarse de manera ventajosa, multiplicando sus campañas agrícolas. Nosotros 100% agricultores, a la agricultura, por ejemplo, en mis lugares caquis, somos casi 90% manejamos la citricultura, somos agricultores puros cítricos, dominamos todo lo que es el cultivo de citricultura. Tenemos mandarina ahorita, por ejemplo, la tempanera que ya las culminó, tenemos la mandarina de salsuma tardía, tenemos la malvacia, tenemos riego de oro, tenemos la doble de murco, y otras variedades que no les menciono. Esta obra nos beneficia a todos, no solamente acá, nos beneficia a todos los agricultores, a todos los usuarios, a todas las comisiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios millones de agua, de litros de agua, que nos va a almacenar, se va a almacenar, y en los tiempos de escasez, podemos decir de diciembre, enero, febrero, y ya vamos a tener ya agua. No cabe duda que el compromiso de la actual gestión regional recobra la confianza de esta obra, que pronto será una realidad. En usted, ingeniero Ricardo, sí, yo confío porque usted ha tenido la oportunidad de llegar a Palpa, y en ese momento que usted inauguró, ha visto el canal que hemos hecho nosotros en Palpa, usted manifestó en ese momento, usted dijo, que no está acostumbrado a poner la primera piedra, sino a querer entregar las obras hechas. Eso fue lo que usted manifestó en Palpa, yo creo que esto debe ser así. Yo le dije que esperemos, esperemos, que yo sé que el ingeniero nos va a apoyar, y es así donde nos ha apoyado. Le vuelvo a repetir, le agradezco al ingeniero Cuima, que está tomando mucho interés en esto. Yo sé que nos ha pedido 90 días, y yo sé que esto se va a culminar antes de los 90 días, porque yo tengo la esperanza total de que se ejecute al 100%. Las 17 comisiones de regantes y toda la cuenca Chancal-Cuaral tendrá, en un corto tiempo, este proyecto ejecutado a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Música 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 Gracias por ver el video.